Las imágenes que vamos a ver a continuación son indignantes, son dos policías que estacionaron su unidad en pleno crucero peatonal. Estaban bloqueando la rampa. Un transeúnte los graba y vean ustedes la forma batonesca con la que bajaron los agentes. Esto ocurrió en el cruce de los jirones Echenique con San Martín en el distrito de Magdalena, pero no solamente conminaron al joven a dejar de grabar, también se lo llevaron intervenido por los agentes policiales. Ahí vemos que forcejean con él. O sea, ¿cuál era su delito? Hasta sacaron esposas para intentar enmarcarlo. Lo agarran por el cuello. Claro, ellos habrían procedido de esta manera porque se habían visto descubiertos, cometiendo una falta, una infracción de transeúnte. Nuestra compañera Tiffany Tipiani se encuentra en la zona para que nos den más detalles de qué es lo que ha pasado con este muchacho, al que vemos que se lo llevan así, por la fuerza. Su único delito era grabar a los policías que habían cometido una infracción. Tiffany. Así es, Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y a los amigos televidentes también. Estamos ubicados en la intersección de los jirones Echenique y San Martín. Exactamente en este lugar. En estas líneas peatonales se encontraba el patrullero de la Policía Nacional que pertenece a la comisaría de Magdalena del Mar. Ellos estaban obstruyendo tanto el paso peatonal de los ciudadanos como también esta rampa que ayuda a todas las personas con discapacidad puedan ellos transitar de manera tranquila por la zona. Este ciudadano, llamado el joven Marco Antonio Moretti Aibar, de 31, pues estuvo grabando esta situación pese a que los policías se encontraban aquí en esta zona, en esta esquina, conversando según lo que indica el parte policial. Y al increpar a estos efectivos policiales, lo único que hacen los policías es detenerlo. Sin razón alguna, simplemente agarran, lo emarrocan acá, incluso lo acercan para ya ponerle las esposas. ¿Quién estaba aquí? Estaba como testigo su armado y también algunos vecinos, como el señor que está aquí. ¿Usted ha sido testigo de este hecho? Efectivamente, se diría, estaba presente cuando los agentes de la policía lo emarrocaron, lo golpearon prácticamente y lo han metido a las fuerzas, al patrullero, para llevárselo. ¿Para usted ha sido una justicia? Aparentemente sí, porque acá muchos vieron que realmente solamente le habían dicho a la policía que no tiene estacionado, está prohibido, y ahí lo golpearon y lo metieron al patrullero. Eso es lo que vimos nosotros, y hemos sido la comisaría con varias personas. Así es. Esto se encontraba, usted fue, tal vez usted vio que los policías le pegaron al detenido o este joven pegó a los policías, porque según el parte policial, Pamela, te contamos, indica que hubo violencia supuestamente por parte del joven. ¿Hubo violencia o no? Sí, nada, sí, de la forma como lo trataba, como lo... ¿Los policías al joven? Al joven, sí, era diferente, muchacho, porque no había hecho nada. Entonces, mire, ¿yo qué he hecho? Dije, ¿no? Y después me lo han metido al patrullero. Señor, no se vaya, quédese acá. Quiero también mostrarle, Pamela, cómo es la situación en esta zona. El lugar donde se encontraba el patrullero está aquí, en medio de las líneas blancas. Pero ustedes se preguntarán, ¿es una zona restringida? Bueno, pues según lo que estamos viendo aquí en nuestros ojos, no hay una línea amarilla, ¿no? Que determine que efectivamente sea una zona restringida. Pero si avanzamos un poco más, por favor, con mi camarora Fomar Villalobos, pueden ustedes observar que aquí hay una cerca que muy poquito se ve el color amarillo. O sea, no está bien determinado o delimitado, ¿no? Esta zona, si es restringida o no. Vamos a pasar acá al frente para que ustedes puedan visualizar mejor. Aquí sí, aquí al menos se ve un poco lo que es la línea amarilla, una zona que está prohibida estacionarse. Sin embargo, vemos aquí que el panorama es muy distinto. Entonces, esa es la situación. Pero lo que más ha indignado acá a los vecinos es la forma en cómo han detenido a este joven por increpar el mal accionar de los policías. Cualquiera puede pensar, aceptar, asumir la culpa, pero no fue así. A la fuerza lo han detenido. Tenemos aquí el parte policial, Pamela, para también comentarles quién es este policía quien también hizo la denuncia en la comisaría en contra del joven. Es el suboficial de tercera, Henry Ken George Tobar Romero, de 32 años de edad. Él pertenece a la comisaría de Magdalena, a este patrullero que se encontraba aquí, obstruyendo estas líneas peatonales que, como vemos aquí, los ciudadanos lo utilizan. Es utilizado por todos los ciudadanos, incluso la rampa también. Pamela. ¿Y cuál es la acusación que hace el policía contra el chico? ¿Por qué lo ha denunciado? Lo han detenido, sí, lo ha denunciado por desacato de la autoridad y violencia también, ambos. Qué absurdo. Si bien es cierto, no hubo un desacato, en realidad estaba, exacto, solamente estuvo grabando y en las imágenes se ven a este joven grabar con su celular en todo momento, sin violencia, sin agresión, incluso sin palabras o ese, ¿no? Simplemente estaba diciéndole por qué se estaciona en una zona que es prohibida, restringida, pero no, los policías simplemente agarraron y lo detuvieron y lo llevaron a la comisaría. Él ahora se encuentra en la dipíncri de Magdalena y aún su situación se estaría complicando, Pamela, por esta denuncia. No, Tiffany, esperemos que no, porque las imágenes son más que evidentes, los que han estado en falta han sido los policías y este muchacho tendría que ser liberado ya lo más pronto posible, ¿no? Y cualquier denuncia en su contra, archivada. Y más bien, los que sí deberían pasar por un proceso van a tener que ser estos dos agentes. Que esta situación se solucione lo más pronto posible. Gracias nuevamente, Tiffany, por la información.